La historia de la mamá que denunció a su hijo. La Fiscalía logró una condena contra un hombre que utilizaba a su hermano menor para consumir alucinógenos y cometer delitos en Mitú. El caso se conoció gracias a la denuncia de la mamá de estas dos personas, quien manifestó ante la Fiscalía que no podía permitir que se cometiera este delito contra su otro hijo. El hombre además consumía delante de sus hijastros y sus otros hermanos menores de edad. Las investigaciones arrojaron que el condenado primero le suministraba alucinógenos a su hermano, de 16 años, y una vez bajo los efectos del mismo, se lo llevaba a hurtar. Esta conducta se repitió en varias oportunidades. Serafina Cebedo Trujillo fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión. Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios, el condenado aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. La sentencia dictada por el juez quedó en firme. ¡Suscríbete!